Esa canción va para ti con mucho cariño ¡Piacha! Sabor y color ¡Arriba! Y ahora chicas para Chiarito Suicero Chiarito Suicero Y su pichoso ¡Y las chicas hacen gritos juntos! ¡Ay, no pueden gritar! Falta chela, falta chela ¡Muévase! ¡Ey, muévase! ¡Y te cuento! ¡Ales Amador! ¡Y su rector! ¡Aquí vuelvo yo! ¡Lice! ¡Ayer! ¡Arriba, tiva! ¡Y esto es el piso hacia arriba! ¡Así! ¡Y las palmas, palmas arriba! ¡Y los brazos, palmas arriba! ¡Y las palmas, palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muévase! 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 ¡Ay, qué rico papá! ¡Ya estamos cantando! ¡Muévase! 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 No se hace perdón si me perdí Una y otra vez callaste a Dios Me trocé este mi vida entera Con tu ira y sube Con tu te amaba Ahora me pides que te perdón Mi Dios sueñe, ahora sufre Y yo te rompo, yo te sufrido Y yo por ti yo cambiaré Y yo me pides ¡Fuevanse! Perdóneme el reyito ¿Quién me ibas a decir? Solo te pido ¡Qué cosa, qué cosa! La última oportunidad No puedo perdonarte, Alex Te volviste a fallar ¡Vamos arriba, vieja! Y las palmas, palmas arriba Y los brazos, brazos arriba Y las palmas, palmas arriba ¡Más rico, pues! Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura ¡Ay, qué rico, mamá! ¡Feliz! Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cintura ¡Ay, qué rico, mamá! Me sufrí con la tierra Tal vez es de ver verte por ti Una y otra vez fallaste en mi Me tosaste, mi vida entera Con tu tradición, como te amaba Ahora me pides, que te violé Ni lo sueñé, ahora sufré No te rompo, no te sufrí, no me dejes Y por ti no te quieres, no me dejes ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres decepcionadas? ¿Dónde están las mujeres que no necesitan? ¿Dónde? ¿Se llama tú, oye? ¡Allá! Así como ella ¡Sale, salón de hacha! ¡Invación es América! 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 Te cruzaste, mi vida entera Con tu tradición, como te amaba Ahora me pides, que te perdone Ni lo sueñé, ahora sufre Ahora si yo te ruego, no te sufrir, no me dejes Si yo por ti te quiero, no me dejes Y hasta en tu vida, no me dejes Yo me perdí No me dejes Cántalo, cántalo Arriba la bonita, a ver, fuerte los aplausos Arriba la mano, Arriba la mano, Arriba la mano, Arriba la mano a todo el mundo Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Y casado que, oye Alex También hace lo que quieres, si o no Hace lo que puedes, pero al vez en cuando también A escondidas, ya no hay chuculú Así, así, así Para la gente más alegre Para la señora Amelia Melendrez Caramba La preste de moda La flamante preste de moda, un abrazo Ahí está con cariño Tremendo para ella Amelia Melendrez Ramos Ahí está, grandes amigos compartiendo ¿Sí o no? ¡Señores! ¡Señores!